¡Suscríbete al canal! 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 de deslavado, pero es así como que la licra, no es como que esté deslavada más bien así es como que el detalle, miren porque en la parte de atrás viene igual y en la parte de, como que de las bolsas, se ve ahí como que si estuviera deslavada, pero ese como que es el diseño de esta chamarrita y esta me la estuvieron dando en $50 pesos, les digo es una talla grande pero es de niña, tampoco no le vi problema porque si viene ancha vean, si pueden ver viene ancha pues se supone que a las niñas les llegaría bien a la medida y pues a mi me quedó como tipo torerita y de hecho eso me gustó muchísimo más porque a mi me gusta este estilo de chamarritas que me quedan como que cortas pero bueno, creo que por $50 pesos esta también está súper bien y igual aquí les voy a estar dejando como este set, entonces vamos a pasar a la siguiente prendita que viene siendo esta chamarrita vean que bonita está esta a mi queda como un estilo de torerita un poquitito más larga pero si queda corta, la manga es de 3 cuartos, creo que se le llama así, tiene este estilo de botón que la verdad se me hizo súper padre son de esos botones que se escuchan a su video y esta me la estuvieron dando en $50 pesos también de hecho esta la compré junto con la de mezclilla y me la dieron por las $2 por $100 estaba en el $65 pero bueno, estaba la promoción de $2 por $100 y pues la tenía que aprovechar y entre todo encontré esta también no sé si en la cámara se vea deslavada o algo pero no, está deslavada no tiene manchas ni nada, absolutamente ningún detallito y creo que por $50 pesos está súper bien la broché mal y se ve rara pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esta? la verdad es que está súper bonita y para estas temporadas me encantó la verdad oigan, yo les dije que iba a hacer un video corto pero ya van como unas 6 chamarras o 7 que les enseño y pues todavía faltan otras 2 entonces miren, esta es la siguiente esta es como una tipo sudadera esta también me quedó chiquita no me fijé en la talla pero es una talla chica y me quedó como muy cortita de la parte de aquí abajo o sea, esta parte me quedó corta las mangas sí me quedaron bien pero esta parte como que la sentí un poquito corta pero de alguna manera se ve bonita o sea, como que no le veo tanto problema y estas me las tuvieron dando igual en $50 pesos creo que hoy compré muchas cositas de $50 pesos pues miren, es así como un estilo animal print pero en color negro con gris ya ven que el pues el tradicional es como cafecito con beige algo así y les digo esta talla pues es una talla pequeña en $50 pesos igual aquí les voy a estar dejando como es que se me ve y pues ustedes qué prendas vamos a pasar con la siguiente prendita y la última que viene siendo esta chamarrita se ve muy arrugada pero como que así es el estilo no sé ustedes díganme se ve como que muy arrugada pero la verdad es que se ve súper padre de hecho esta fue como que una de mis favoritas por el color se ve como metálico miren es como un morado pero metálico se ve así como brilloso pero no sé está como un poco rockerona o de esos años 80's en cada lado tiene pues así sus dos cierres un detalle que la verdad me gustó muchísimo este lo estuve comprando en una talla dice que es talla chica también es en una talla chica pero sí estira un poco la verdad es que se la sentí muy muy bien para ser una talla chica y creo que por el precio está súper bien pero en cuánto me costó adivinen al dinero el precio fue de 10 pesos pueden creerlo o sea 10 pesos esta chamarra divina metálica de los 80's o sea es que ni siquiera yo me la creo igual aquí les voy a estar dejando como es que se me ve y pues ustedes que opinan está fea anticuada bueno chicas y chicos yo me despido hasta aquí el video de hoy ya prometo subirles videos más seguidos espero que algunos de ustedes se hayan dado cuenta de mi ausencia porque luego a veces me pongo triste me pongo muy triste pero bueno igual también si tienen algunas ideas para más videos háganmelo saber por favor tengo muchas ganas de hacer como de esos retos de comida de esos que se hacen como virales en tiktok y luego ya uno los hace la verdad es que le quiero como que variar un poco al contenido para que no sea solamente de tianguis pero bueno pues ya lo dejamos a su criterio voy a estar dejando mis redes sociales como facebook instagram y tiktok así ya me voy yo les mando muchos besitos muchos abrazos y bye